¿Por qué tú tienes tanto volumen? Y yo, no. Por más que me hago así... Hago así... Y mi cana, tormentosa. ¿Tienes una cana de... ¿Liste? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy es ese día del mes. Regresamos con ese día del mes. Es que siempre cada mes es ese día del mes. El día en que nos preguntamos cuál caja de suscripción viene mejor, si es Birchbox. O ipsi, el cual me toca este mes. Así que yo voy a empezar. Esto. Así que, tijeras que Nuri no sabe usar. Este mes a Nuri le toca Birchbox. Y para los que son nuevos en este canal, nunca quiere la otra que le toque Birchbox. Porque Birchbox como que... Últimamente no viene nadie. No, nada agradable. Cero, cero, cero. Ah, no venía bien. Sí, y luego muchos han comentado que deberíamos de reemplazar Birchbox, pero como que son las dos cajas originales. Entonces, no sé. Primera instancia, siempre traen cajas muy bonitas. Y bueno, pues no es como que la excepción. Es una caja amarilla con un amarillo... Pollo. Pollo, literal. Y con florecitas así como que muy vintage o algo así. Entonces, bueno, vamos a ver. Es vintage, dude. No vintage. Es vintage. Y trae aquí la descripción de los productos. Oh, cielos. Un 20% en whatever. Y viéndola así... Ok. Veamos. Agarraré este perfume que se llama English Laundry. English Laundry. Y... Ok. Veamos. Vamos a ver si no huele a ñora. A ñora. No, huele rico. Oh, sí. Huele como muy delicado, ¿no? Sí, huele muy delicado, muy rico. Entonces, bueno. Pues déjame te digo que en su tamaño normal, original, cuesta 90 dólares. O sea, es un perfume muy caro. Y tiene notas florales y... ¿Cómo se dice cuando son notas de madera? No sé madera. O sea, si se dice madera. Wood? Sí. Sí. Ok. El casuque ahora sigue un... Aux... Natural? Creo que es al natural en francés. Aux natural? Y... Son unas muestras de lipstick muy... Chess. Son unas... Ah, no, dude. Es un blush, una sombra y un lipstick. Allá bien. Lipstick, blush and shadow. Y sí son unas muestras. Literal. ¿Qué es esto? Sí. O sea, es donde como las muestras que vienen en papel. Veo cosas que no me agradan. Es... Oil all in one milk. No la encuentro. Oh, sí. Es un tratamiento para el cabello que da volumen, brillo, desenreda y es protector de el calor. Bueno, pues eso sí lo puedo usar. Ok. Ah, lo que sigue es... Ah, Dr. Jart. Siempre. Clásico. Viene Dr. Jart. Es una crema de contorno que no sé para qué podría... Revitaliza la piel, que se vea más elástico, que la elasticidad y que se vea como que más firme. Ah, y esta crema... Ah, es que dice que es de contorno porque como que levanta la piel. No, es para la cara y como que la levanta. Así de que... Vienen muestras de shampoo y acondicionador de la misma marca. Ah, uy. Uy. Y viene... Ok, acondicionador y shampoo. Sepa Dios cómo huele y vienen con las muestritas estas que... No sirven como para que dos, tres días, a lo mucho para mí. No, para mí dos días. No las encuentro. Es lo mismo hoy. Oh, no. Oh, pero es de la marca Da Vinz. Y en su tamaño regular cuestan 30 dólares. Y son también así protectores de cabello y acondicionador y... No, va a servir como que para... ¿Por qué? Siempre vienen cosas del cabello. Si le pongo ahí que no quiero que me manden muestras de cabello. Pollo, ¿yo qué? ¿Qué? Y bueno, por último... Es un labial, un Creamy Leap Crayon de la marca PBJs. Es de la marca de Beauty Crop. Pero el producto se llama PBJ, así como Peanut Butter and Jelly. Smoothie Stick. Y que en su tamaño regular cuesta 14.95 y que tiene sabor a guayaba. Qué interesante. Y ya fue todo. No, ni siquiera lo abriste. Ok, ahí voy, ahí voy. O sea, es que no me causa mucha emoción. Estoy triste porque sé que sé que tu caja vendrá muy bien. Y vendrá bonita. Y tu bolsita. A ver. ¿Huele a guayaba? Sí, sí huele a guayaba. Ah, es bonito. Es bonito el color. Es bonito. Sí, no se ve tan intenso como aquí. Ok, bueno. Juan. Guayaba. Las besos a Juan sabor guayaba. Sí. Y ahora es el momento de abrir Ipsy. Por cierto, les comento que este maquillaje que traigo puesto lo grabé hace unas horas. Y este video se los dejé el viernes. Ustedes están viendo esto el martes, aunque lo estemos grabando en miércoles. Siempre es un poco complicado decir esas cosas del futuro y del pasado. Sí, eso es extraño. Entonces, la inspiración... Sí, ya sé. La inspiración de esta bolsita es Dreamers, así como soñadoras. Y te voy a decir que esta bolsita no me... O sea, no. No. Es como que las bolsitas Ipsy de antes, así como que la misma tela. O sea, sí es con este tipo de bolsitas con las que comenzaron. Entonces, esta bolsita... O sea, es bonito. O sea, si a lo mejor no tienes bolsitas... Oh, ya vi ahí una brocha. Estoy segura que es una brocha. Oh, una brocha la cual viene doblada. Oh, sí, viene doblada. Sí, viene doblada. O sea, lo primero que veo es una brocha para difuminar de la marca... No sé si es Lab al cuadrado. Oh, tengo algo en los dedos. ¿Será tacos? Sí, creo que sí. No se lava las manos. Sí me las lavé. No se lava las manos. No se te lavé las manos. Es que no me las lavé bien. It's you. Ok, regresando a la brocha. Es una brocha para difuminar aquí lo de los tacos. Es una brocha para difuminar, pero... Está muy alargada, ¿no? Está larga, está chueca. Es de cabello sintético, lo cual no tengo inconveniente con eso. Tengo muchas brochas sintéticas que son buenísimas. Pero esta es una brocha sintética como que de no muy buena calidad. No. Y pues... No, no. O sea, no me siento tan mal. Sí, no. Lo que sí es que fíjate que el manguito sí me gusta. Sí, está padre. Se ve como opaco. Sí, es opaco, pero no sé cómo explicar el material. Oh, sí. En inglés se llama de este material como para hacer grip. O sea, para que no se te resbale, para que como que lo agarres así con fuerzas. Con mucha fuerza. Está padre. Entonces, sí, el mango me gusta. Me gusta que es negro. Todo me gusta, pero no me gustan las fibras. Sí, se ve así. Lo cual, al final de cuentas, es lo más importante en una brocha. Estoy como una chiquita así viendo que... Ya sé, pobre tú. Después de la marca Ren Clean Skincare, viene esto que se llama Evercom, que es una protección global. Y viéndola así de frente no tengo ni la más remota idea de qué es, pero en la parte de atrás dice que hidrata y refresca. No tengo... Oh, es para la cara y el cuello. Es que no sé si es para todo el cuerpo. ¿Trae protección solar? Fíjate que no, no trae protección solar. Lo cual es curioso porque dice como... Que protege. Sí, que protege y protege contra... ¿Qué? O sea, si no es protección solar. Si no tiene protección solar, así es SPF, pero... Ok. Después de la marca Moroccan Oil, viene un tratamiento en aceitito. Eso es nada para mí. Eso no te hubiera agradado, Dud. Y a mí, la verdad, esto creo que sí me agradará. Porque si esto me sirve para viajar, chicos, Miami está literalmente destrozando mi cabello. O sea... ¿Tanto así? Yo no sé si el agua de Miami es muy dura o qué es. El agua es muy dura. Algo nuevo. Como iba diciendo, el agua contiene químicos diferentes. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, está literalmente acabando con mi pelo. Como pueden ver, aquí se ve diferente. O sea, ustedes lo van a ver, la diferencia de mi pelo lacio aquí. Sí, o sea, de mi cabello lacio aquí a mi cabello lacio en Miami. O sea, es demasiado diferente. Y, por ejemplo, cuando hemos estado trabajando, me tienen que estar retoque y retoque y retoque el cabello. ¿Y nada más a ti y a todos? No, a todos no. O sea, es como... ¡Qué triste! Sí, la vida en Miami es difícil. Entonces, este es un labial mini de Tarte y es más o menos la mitad... ¡Qué bonito se ve! Sí. ¡Oh, sí, dude! Mira, es de un color agradable. Es un color agradable. Como que para ahorita es temporada. Sí, me gusta. Y, de hecho, tengo de estos... ¿Esto no huele a bollar? No, pero huele como a menta. ¡Ay, se huele rico! Huele a menta. Sí, huele a menta. Y por último... Con tuve a menta y yo a bollar. ¡Oh, sí, dude! Y, por último, de la marca... De la marca Ofra Cosmetics, esta es una sombra. Y que viene, hagan de cuenta, así empaquetada. Se puede ser la de Makeup Geek. Sí. ¡Qué miedo! Y, de hecho, de esta marca me acaban de contactar porque... ¡Oh, pigmento así nada más en que le hiciste súper poquito! Sí, dude. Es un bonito color. A ver, está como medio sotinadito. Sí, está sotinadito. Este, me acaban de contactar de... Oh, difícil de Makeup Geek. De Ofra porque Manny acaba de sacar una línea de labiales con ellos o un set de tres labiales o algo por el estilo. Y de que me los querían enviar por parte de Manny, entonces ya los estoy esperando. Pero es de esta marca Ofra. Y listo. Y ya está. Entonces, el veredicto final... Ustedes decían, definitivamente estuvo como que muy extraño. Depende de tus necesidades. Sí, la verdad, sí. Pues, pudiéramos... Siento como que pudiéramos decir que ipsi, pero la verdad, como que... Muy parejo. Me gustó lo de Tarte. Lo de Tarte estuvo buenísimo. Me gustó también el aceitito. No me hizo, no me ha dado. Y la sombra. La verdad, la crema... No, sí. La crema y la brocha no me interesan mucho. Entonces, diría que esta, pero no fue así. Oh, my God. Como otras bolsas. A mí me gustó el crayoncito. La verdad que el perfume huele rico, pero la verdad hubiera preferido como que... Además, es un poco más grande. Sí, exacto. Eso es como... Se supone que son muestras de lujo. Esa no es una muestra de lujo. Esa es una muestra que te regalan en Sephora gratis por entrar y sin comprar nada. Sí. ¿A poco sí? A mí no me han dado eso. Sí, duda. Cuando vas a Sephora, y es más, cuando compras algo, pídele eso. Me pueden dar muestras y te van a echar tres perfumes a la bolsita. ¿No sabías? No. Oh, dude. Has vivido la inocencia. Oh, sí. Me han timado toda mi vida. No, es que no has preguntado. Quiero pintarme el pelo así. Sí, dude. Me gusta mucho su cabello. Me gusta ella toda. Es como que bien sweet. Próximamente pueden verme a lo mejor el cabello así. Sí, tengo a las personas que sigo en Instagram y que me siguen, tengo una notificación prendida y que me llega. Así le dan like a mi foto y ella le da like a mis fotos. Siempre me quedo, oh, so sweet. Es que ella me cae muy bien. Me cae muy bien. Sí, creo que todas las Ipsy Styles, esta es la que me cae mejor. Pero bueno, chicos, esta fue nuestra reseña de Birchbox. Birchbox. Si este video les gustó, no se les olvide darle monito arriba y suscribirse si no lo han hecho. Denle click a la cara de Nuri. Y bueno, ya no, porque nunca dejo ya notaciones en el video. Más bien, vean la cara de Nuri y vayan a la cajita de información abajo para que se suscriban a mi canal. Please, 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 please. Porque sube videos así como de vlogs y si les gustan los hauls, vayan al canal de Nuri porque Nuri es la reina de los hauls. Obvio. Reina de hauls. Pero no nada más hago hauls. No nada más hago hauls. También haces maquillajes. Maquillajes, hauls. ¿Vlogs? Las hauls y las pastillas. Son unas pastillas hauls. Y yo digo, oh, tú traes liste que los dientes y seguramente has traído liste que los dientes todo este video. ¿Sabes cuál me puse? ¿Cuál? Kylie Jenner. ¿El de Kylie Jenner? Sí. Combinado con otro, pero eso no fue, eso fue en medio nada más. Es lo que te iba a decir, tú. No se ve así como seco. Qué extraño. Porque me puse en medio otro. Qué inteligente. Pero... No olviden dejar en los comentarios de abajo cuál cajita creen que vino mejor este mes. Nosotras desde aquí les mandamos un beso enorme, donde quiera que estén. Y nosotras los vemos prontito en el siguiente video de... Y yo los veo en este canal todos los martes, los viernes, los domingos a las 3 de la tarde, hora del centro. Bye. Creo que el pollo hizo algo en mi garganta que no puedo hablar. ¡Capa!